Soy Roque y hoy os voy a enseñar la nueva mesa de Reloop RMX44 Bluetooth y algún truco de configuración. Hacía tiempo que Reloop no nos presentaba ninguna novedad y ya le tenemos aquí otra vez al fabricante alemán con una nueva mesa, la RMX44 Bluetooth, que como su propio nombre indica, lleva como novedad que incorpora un interfaz Bluetooth. Se trata de una mesa de gran relación calidad-precio y sobre todo se ha tenido en cuenta que sea súper sencilla. Entonces yo he montado aquí un setup básico en el cual tengo una controladora, en el cual tengo el iPad donde hay música y en el cual también he puesto un plato simplemente para que obviamente se vea que también podemos trabajar con ese tipo de material. Os voy a explicar brevemente la mesa que como ya os he dicho no presenta nada revolucionario pero sin embargo es un producto de muy alta calidad como nos tiene acostumbrados Reloop. Es un setup de cuatro canales clásico con entradas de CD, Fono, Línea y en el canal 4 veis que tenemos un conmutador que nos permite seleccionar entre Line, Bluetooth o CD. Si quisiéramos conectar un plato, platos tendría que ser ocupando los canales centrales y el resto pues bueno un setup básico con conmutación como cualquier mesa de mezclas a las que estamos acostumbrados. En este caso no hay efectos, lo que pretende esta mesa es cubrir un rango muy concreto de necesidades y sobre todo ser muy económica. Entonces para el tema de los efectos ya sabemos que hay muchas formas de hacerlos y muchas formas de trabajar hoy en día. Quizás no es tan común hoy en día trabajar con vinilos o platos pero sí que yo en este caso me he traído la controladora de Reloop también, la Mixture que acompañada del software DJ en un iPad nos va a permitir hacer todo tipo de mezclas, efectos, etc. Simplemente graves y agudos de ecualización, un control de ganancia, una entrada de micrófono y luego un Talk Cover, una función de Talk Cover que lo que nos permitirá es que cuando hablemos la música automáticamente bajará y cuando dejemos de hablar la música subirá. Tenemos también una sección completa de monitorización clásica, súper estándar con su volumen de auriculares en el cual escucharemos todo lo que tengamos pulsado con QE y luego un balance entre la mezcla máster y lo que tengamos pulsado. Tenemos también un botón de QE, si queremos escuchar el máster por auriculares tendrá que ser mediante la pulsación de este botón. Todos los canales disponen de su correspondiente BOOMETER, disponen de una ecualización estándar de graves, medios y agudos y disponen también del súper conocido y útil filtro a la hora de mezclar. Casi muchas veces es más fácil hacerlo con el filtro que no hacerlo con los ecualizadores. La sección máster de la mesa, que es donde viene la funcionalidad para la conexión Bluetooth, es también muy estándar con su volumen, su balance, sus búmeters, su control de nivel de monitores y aparte por la parte de atrás, luego lo veréis, viene equipada con salidas XLR, salidas de jack para los monitores de cabina y luego también unas salidas para grabación. Ahora vamos a hacer la demostración de cómo enlazar el Bluetooth, que ya veréis que es muy fácil. Pongo el móvil aquí, simplemente tenemos que pulsar el botón azul, automáticamente ya habéis visto que se ponen en modo búsqueda, ya me la ha detectado, RMX44 Bluetooth y en el momento en el que enlacen, veréis que esto se quedará de color fijo y automáticamente ya podemos irnos a una aplicación de reproducción y directamente ya vemos que aquí, como ya tengo seleccionado Bluetooth en el selector, en la conmutación, ya puedo escuchar la música que haya en el móvil. Y esto de incorporar Bluetooth en una mesa de diche que en principio parece un poco una tontería, pues en realidad luego si lo piensas tiene sus aplicaciones, sabéis que en multitud de fiestas, en multitud de circunstancias hay gente que por una necesidad X tiene que poner música y nosotros no queremos andar enredando con su teléfono móvil en las conexiones traseras y directamente simplemente le tenemos que decir que se enlace y que ponga la música que quiera y en el momento en que le queramos desconectar, pues conmutamos y ya está desconectado. Otra aplicación podría ser que nosotros mismos como DJ en un escenario tuviéramos que estar fuera del evento y lanzar alguna música desde nuestro dispositivo, cosa que podríamos hacer gracias a esta inteligente función sin necesidad de estar allí para hacer eso en ese momento. Y bien, como os he dicho, os voy a enseñar alguna configuración que posiblemente muchos DJs ya conozcan y han tenido que realizar alguna vez, pero seguramente la gente que se inicia pues no sabe que a veces tenemos esa posibilidad. Yo me he traído aquí una controladora Mixture, la hemos puesto aquí al lado y fijaros, normalmente esta controladora ya serviría, ya tiene sus salidas máster en formato RCA y ya serviría para alimentar un equipo de discoteca, de sala y hacer la sesión completamente desde ahí. Pero imagínate que llegamos a un sitio y tenemos una mesa que por el motivo que sea es de más calidad o nos gusta más trabajar en un momento dado con esa mesa. ¿Qué hacemos? Yo en esta controladora estoy controlando el software DJ de Algoritm en el iPad. Ese software tiene una serie de funciones muy interesantes, efectos, una visualización de formas donde en pantalla ya veis casi que es como tener un CD de alta gama o un setup de CDs de alta gama con esta visualización. A mí la que más interesante se me hace es que puedes pinchar en streaming, es decir, ya no tienes que tener librerías o discos duros, o pendrive, ni prepararte nada, todas las canciones que se te puedan ocurrir están en los servicios de streaming que están soportados por DJ. Entonces lo que yo he hecho es que la salida máster de la Mixture la he conectado a un canal y entonces como ahora lo que yo quiero es que el otro canal, la otra canción, también se oiga y llegue a la mesa, lo que he hecho ha sido utilizar la salida de mini jack de auriculares y eso lo he conectado al otro canal. Entonces automáticamente lo que tengo que hacer es bajar uno de los volúmenes y como esta controladora tiene una sección de monitorización de auriculares completa, pues lo que hago es que pongo el volumen al máximo y lo que se oirá por la salida de auriculares será simplemente lo que tenga en QE. Automáticamente dejo uno de los canales en QE, el otro no y subo el volumen y por lo que pudiera pasar, yo quitaría esto, con lo cual de esta parte la mezcla ya me olvido. Automáticamente, ¿qué voy a hacer? Pues que yo estaré mezclando todo el rato con la mesa. Ahora, como veis, tengo dos canciones ya cargadas en el iPad. El procedimiento de carga es muy sencillo, solamente tendríamos que venir aquí y seleccionar en qué reproductor queríamos cargar una canción, por ejemplo, ahora veis que acabo de cargar otra. Ahora podemos mover, hacer scratching, pero sobre todo es interesante también para poner un punto de QE. ¿Veis esa flechita blanca? que ya me indica que aquí tengo un QE puesto. Empieza una canción a reproducir y ahora, por ejemplo, haremos lo mismo con la siguiente canción. En el momento en que yo quisiera, ya tengo el punto de QE puesto. Me pondría el QE para escucharlo por los auriculares. Una cosa muy interesante más que tendríamos de ventaja utilizando un sistema como este es que podemos seguir utilizando los efectos que en este caso tenemos en el iPad. Fijaros. Como yo aquí tengo un efecto combinado de delay con filtro, mientras que aquí solo tengo un filtro y no tengo ningún efecto más. Y la buena noticia es que eso también podemos utilizarlo en el canal que tenemos en QE. Por lo tanto, tenemos total funcionalidad para utilizar nuestra pequeña controladora de viaje en, al llegar a un sitio, el setup que tengan, que podría obviamente tener una mesa tan bien diseñada y tan económica como esta. Habéis visto que los acabados son a lo que nos tiene acostumbrado Reloop, de alta calidad y sobre todo pesa muy poco, lo cual también es muy interesante si te la tienes que llevar de un sitio para otro. Bien, espero que os haya gustado este vídeo con este setup tan viajero y tan portable. Suscribiros al canal, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando hagamos nuevos vídeos y nuevas presentaciones de producto. Gracias. 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 Gracias.